Buenas, ¿está mi hermana Luz? ¿Es cierto que se llevaron a Luz? Es cierto, hija, se la llevaron. Yo sé que lo de la carrera fue una locura, pero no teníamos más esperanzas. ¿Pero saben quién se la llevó? ¿Por qué? Nunca los habíamos visto. Fue cosa de segundos. Bueno, ¿y cómo eran? Eran dos tipos, uno alto con un parche en el ojo. ¿Con un parche? Sí. ¿Los conoces? ¿Sabes de quién se trata? Claro que los conozco. Pero no se preocupe, madre. Yo le traigo a Luz aunque yo me tenga que morir en el camino. Ay, hija, que yo estoy bien.